Estas preguntas siempre suelen pasar en los lugares donde él esté. Alguien podría apostar lo que hubiese sido de Barcelona sin Messi, lo que hubiese sido de la selección argentina sin Messi, o en cada uno de los lugares donde él le ha tocado estar. Afortunadamente nosotros lo tenemos y hoy volvió a ser un jugador tremendamente determinante en el partido. La mayoría de las veces hay un tiro libre en ese sector y creo que solo con él pasa que uno tiene la sensación de que va a ser gol. Es decir, un tiro libre normalmente no es algo que a vos te parezca que va a ser en el 90% de las opciones gol y cuando lo tiene él es al revés. Vos crees que el 10% no va a ser gol, el resto sí.